Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel, otro sábado con ustedes, otro sábado con la Torah en la mano. Y mientras en las sinagogas de Israel y del mundo se está leyendo hoy una porción que se llama Jucat, que vendría a ser leyes, del cuarto libro, Bemidbar, yo estoy en una de las cuatro ciudades santas de Israel. Estoy en Tiberias, que junto con Jerusalén, Jebrón, Itzfat, Zafed, son las cuatro ciudades santas que tenemos en la tierra de Israel. Amigos, esta porción habla sobre muchas leyes, pero en especial en su gran mayoría sobre las leyes de impureza y de purificación. Y Dios, para que nosotros entendamos mejor este fenómeno, perdón, me voy a dar vuelta al gorro, Él hizo una especie de escala, de un extremo puso a la vaca roja para explicar lo que es la pureza en su más grande sentido, digamos en un extremo, y del otro extremo Dios puso al muerto, al cadáver, por supuesto en el extremo de la impureza. Habíamos hecho un video con Andy, que él nos dijo de que el cadáver, estar al lado de un muerto, es toemá, es impureza, que para un sacerdote es lo peor que le puede pasar. Y antes de empezar a pasear, les quiero contar una anécdota. Cuando yo era chico, y estudiaba en una yeshiva, en un lugar de centros religiosos, yo era ortodoxo, recuerdo de que el rabino, para que nosotros no digamos la palabra met, met que significa muerto, porque es también impureza, cuando nosotros leíamos la Torah desde el principio, la primera oración dice, Y él siempre nos decía que después de que nosotros decimos la palabra Elohim, hagamos una pausa. ¿Para qué? Para que junto con la palabra que le sigue, et, nos escuche la palabra met, que vendría a ser muerto, cadáver o impureza. Entonces nosotros empezamos a decir, Es una anécdota para saber con cuánta extremidad, cuán radical, nosotros tenemos inculcado lo que es la impureza, por un lado, y del otro, la purificación, la gran pureza de todas, que vendría a ser por medio de la vaca roja. Ustedes saben, cuando se encuentre la vaca roja, lo que va a pasar. Vamos a hacer un paseo por aquí, y ya que estoy en esta ciudad, no quiero mostrar la parte antigua, quiero mostrar el lago Kineret, el mar de Galilea, a ver si hay un poco de gente paseando, mostrándoles un poco de agua, un poco de turismo, y si no veo nada lindo, vuelvo acá para mostrarles la ciudad vieja. Empecemos. Amigos, Tiberias es una ciudad que es muy difícil de conocer, y les explico por qué. Está construida en bajada hacia el mar Kineret, y es como que todos los caminos te llevan a esas aguas. El Giam Kineret es el imán que tiene el mar de Galilea, que te atrae y te impide recorrer la ciudad. Voy a hacer intentos, pero desde ya les aseguro que siempre terminaré frente al agua. Nunca aprendí a salir de ese loop. Amigos, el precepto de Pagá Dumá, la vaca roja, con el que comienza nuestra porción, es reconocido como el más difícil de entender de todos. Se trata de un ritual de purificación para aquellos que habían estado en contacto, o en alguna forma de cercanía, a un cadáver. El cadáver es la principal fuente de impureza, como siempre les digo, y la purificación resultante significaba que la persona afectada estaba impedida de entrar a algunos lugares, como el tabernáculo o el templo. Todo eso hasta su purificación. Era un proceso que duraba siete días. Un elemento clave de ese proceso consistía en que el sacerdote rociaba a la persona afectada el tercer y séptimo día con un líquido preparado especialmente. Era un líquido que se conocía como agua de purificación. Primero, había que encontrar una vaca roja, sin mácula, que nunca había sido utilizada para trabajo alguno y ni había sido sometida al yugo. Luego, era sacrificada y quemada fuera del campamento. Se agregaba al fuego madera de cedro, hisopo y lana de color escarlata y se juntaban las cenizas para ser vertidas en un recipiente que contenía agua viviente, o sea, agua fresca, pura. Eso es lo que se rociaba a los que habían estado en contacto con la muerte. Y, amigos, una de las características más paradójicas es que, aunque purificaba a la persona impura, todo el proceso impurificaba a todos los que habían participado en la preparación de la mezcla. Aunque este ritual no se ha practicado desde los tiempos del templo, sigue siendo significativo en sí mismo para la comprensión de lo que significa un jok, que yo lo traduciría como un estatuto. Otros estatutos que hay en la Torah serían la prohibición de ingerir carne y leche juntas, usar vestimentas hechas con lana y lino a la vez, se le llama yatnés, o sembrar la tierra con dos tipos de semilla, kilaim se le dice en hebreo. Amigos, a través de la historia ha habido varias y muy diferentes explicaciones sobre los jukim, los estatutos. El estatuto más famoso, como les decía, es aquella ley que no puede ser comprendida. Tiene sentido para Dios, es verdad, pero no para nosotros. Nosotros no podemos aspirar a tener el tipo de sabiduría cósmica que nos permita ver el tema y su propósito. Los sabios judíos reconocieron que, mientras que los gentiles podrían comprender las leyes de Israel basadas en la justicia social, como la ley del séptimo día del día de reposo, o memoria histórica, preceptos como los de prohibir comer carne con leche, podrían parecerles irracionales y supersticiosos. Los jukim eran leyes de las cuales el satán y las naciones del mundo se mofaban de los judíos, decían los sabios. Se podría decir que los jukim fueron diseñados para instruir sobre la integridad de la naturaleza. La naturaleza tiene sus propias leyes, como sabemos, tiene sus propios dominios y también sus propios límites. Vulnerarlos sería deshonrar el orden creado por la divinidad y una amenaza para la misma naturaleza. Y es por eso que no combinamos la lana, que es de un animal, con el lino, que es de un vegetal. Ni mezclamos la vida de un animal, es decir, la leche, con la muerte animal, que vendría a ser la carne. Y con respecto a la vaca roja, el ritual es para purificar a los humanos de la depresión generada por la toma de conciencia de la mortalidad humana. Todo, además, está relacionado con el temor más profundo que tenemos la mayoría de nosotros, la muerte. Amigos, quiero citar a Kohel porque pocos autores han explorado más la muerte y la sombra trágica que proyecta sobre la vida que el autor de Kohel. Él, en un versículo, dice así, El destino del hombre es el del ganado. El mismo destino les aguarda a ambos. La muerte de uno es como la muerte de otro. Sus espíritus son los mismos. Y la preeminencia del hombre sobre la bestia no significa nada, pues es todo como una exhalación superficial. Todos terminan, dice en Ecclesiastes 3, en el mismo lugar. Todos provienen del polvo y al polvo irán. Lindo, ¿verdad? El saber que morirá le resta Kohelet todo el sentido de la vida. No tenemos idea de lo que ocurrirá después de nuestra muerte de lo que hemos logrado en nuestra vida. La muerte se burla de la virtud porque el héroe puede morir joven mientras que el cobarde podría vivir largos años. Y el luto es trágico de una manera distinta. Perder a los seres queridos es como si se quebrara algo de nuestra vida, quizás en forma irreparable. La muerte entonces se impurifica. En el sentido más simple y crudo, la mortalidad abre un abismo entre nosotros y la eternidad de Dios. Es a este temor existencial y elemental que está dirigido al ritual de la vaca roja. El vacuno en sí es el símbolo más concreto de la pureza de la vida animal, indómita, no domesticada y el rojo como el color de la lana es el color de la sangre, la esencia de la vida. ¿Por qué el cedro? Porque el cedro es el más alto de los árboles y representa la vida vegetativa. ¿Por qué el hisopo en el grito? Porque el hisopo simboliza la pureza. Y amigos, todos ellos fueron reducidos por el fuego, el drama poderoso de la mortalidad. La ceniza era disuelta en agua simbolizando la continuidad, el flujo de la vida y el renacimiento potencial. El cuerpo muere, pero el espíritu seguirá siempre fluyendo. Una generación muere, pero otra nace en el mismo momento. Las vidas pueden terminar, pero la vida nunca termina. Los que vivirán después de nosotros continuarán lo que hemos iniciado y seguiremos viviendo en ellos. La vida, amigos, es un arroyo interminable y una parte de nosotros se extenderá hacia el futuro. Entonces, yo creo que todo ese ritual de la vaca roja se hacía para superar a la impureza del contacto con la muerte, como que debería haber un ritual que eluda el conocimiento racional. ¿Me siguen, amigos? De ahí, el ritual de la vaca roja en la que la muerte se disuelve en las aguas de la vida y aquellos que han sido rociados se han purificado nuevamente para poder entrar en los dominios de la Yejiná y reestablecer el contacto con la eternidad. Amigos, para terminar, ya no tenemos los rituales de la vaca roja y de los siete días de purificación, como les dije, pero sí tenemos la Shiba, por lo menos los judíos, porque desconozco el resto de religiones y culturas, pero nosotros tenemos los siete días de duelo durante los cuales somos reconfortados por otros y así nos reconectamos con la vida. Nuestro dolor en esos tiempos se disuelve gradualmente por el contacto con los familiares y amigos, con los colegas del trabajo o con todos aquellos vecinos que nos vienen a visitar, como las cenizas de la vaca disueltas en el agua viviente. Salimos aún dolidos, pero de alguna forma purificados, capaces de enfrentarnos nuevamente con la vida que nos espera. Yo creo que podemos emerger de las sombras de la muerte si nos permitimos ser sanados por el Dios de la vida. Para hacerlo, necesitamos la ayuda de otros. Un prisionero, dice el Talmud, no puede sacarse él mismo de la prisión. Y en esos tiempos, era necesario un cohen, un sacerdote, para rociar las aguas de la purificación. Y hoy, necesitamos de esa gente que viene a abrazarnos, a darnos un pésame y a ayudarnos en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Se requiere personas que reconforten para aliviar nuestro dolor. Pero la fe, la fe del mundo, del hock o del estatuto, más profunda que la mente racional, puede curar nuestros temores más profundos. Se los digo con toda seguridad. Yabach el Shalom, amigos. Si les gustó el video, si les gustó el paseo, si les gustó lo que les mostré de Tiberias, no se olviden de regalarme un me gusta.